Este domingo se llevará a cabo una nueva versión de la competencia más importante del occidente colombiano como es la carrera Atlética Recreativa Fenalco Río Tuluá. Bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo cada año poder compartir con la ciudadanía lo que es la 20ª carrera Atlética y Recreativa Fenalco Río Tuluá, pues esta semana estamos ultimando detalles definitivamente para lo que vendrá, para el evento que va a ser el 22 de julio desde las 6 de la mañana al frente del Club Colonial Conferencia. Dentro del desarrollo de este evento, esperado por los tulueños y visitantes, se realizarán actividades previas al mismo, donde los competidores y empresas patrocinadoras podrán compartir sus experiencias. Nosotros para el 21, que es la Expo Room, vamos a tener este año algo innovador para lo que tenemos la carrera, es el Expo Room y es una serie de conferencias que vamos a tener totalmente deportivas, vamos a traer a un cardiólogo, vamos a traer a una nutricionista, vamos a tener a unos ultramaratonistas, va a estar Gator como bebida oficial, que la vamos a tener también como capacitador dentro de lo que es la hidratación necesaria para los deportistas. Entonces vamos a tener una serie de cosas el 21 desde las 10 de la mañana en el Club Colonial Conferencia, con el Salón Fundadores, con las capacitaciones. Y ya en la noche, que es lo que nos representa como la carrera atlética, tenemos lo que es la noche de pastas, que es a las 7 de la noche hasta las 8. Cerca de 350 niños de las diferentes instituciones educativas de Tuluá han confirmado su vinculación, así como 475 adultos que correrán una distancia contemplada en los 5 kilómetros, los 7,5 kilómetros y los 15 kilómetros que tiene destinada la competencia. De igual manera, habrá un espacio para las personas en situación de discapacidad. Desde el año pasado venimos trabajando la parte social, y es precisamente darles este espacio a estas personas que tal vez no lo han tenido en años anteriores, y es la parte paralímpica. Tenemos más o menos alrededor de 100 personas que tienen alguna discapacidad, bien sea visual, auditiva, cognitiva, física, van a tener este espacio, para que ellos puedan participar también de esta gran carrera que cumple 20 años. El presupuesto de este año para este magnoevento deportivo en la tabla de premiaciones está alrededor de los 18 millones de pesos. Bueno, la tabla de premiación es bastante amplia, tenemos más o menos 18 millones en premios en la tabla de premiación, y es para el primer, dos y tercer lugar. En algunas categorías tenemos hasta el quinto lugar.